Eche amigo no más, écheme y llene hasta el borde de la copa de champán Que esta noche de farra y de alegría, el dolor que hay en mi alma quiero ahogar Es la última farra de mi vida, de mi vida muchachos que se va Mejor dicho se ha ido tras de aquella, que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchachos y la quiero y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella, y ella quien sabe que hará Echemos a más champán, que todo mi dolor bebiendo lo he de ahogar Y si la ven, amigos díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue Y brindemos no más la última copa, que quizás ahora ella estará Ofreciendo en algún brindis su boca, y otra boca febril la besará Es la última farra de mi vida, de mi vida muchachos que se va Mejor dicho se ha ido tras de aquella, que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchachos y la quiero y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella, y ella quien sabe que hará Echemos a más champán, que todo mi dolor bebiendo lo he de ahogar Y si la ven, amigos díganle que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Amén